Hola YouTube, mi nombre de Wismichel. Recuerda que Ana, Jay o Nia. Tu me de YouTube, te me voy a ver con comentarios. Por favor, YouTube, por favor, tome la like. Tuve que el chico, tuve que el YouTube, tuve que las... Jay o Nia. Hola YouTube, te veo ahorita. Bye. Feliz amor, amistad. Con Jay y Nia. Hola YouTube, te veo ahorita. Bye.